¡Ey! 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 Yo! God damn it, es un tiroteo. Toma, brother. Miren, así tienen que estar para acá adentro. Un tiroteo. Entra. Ahí no, mira los morenos allá afuera. Mira los morenos. Eso toma. no le ponga la mano le entran a tiros fueron fueron uno dos tres cuatro cuatro tiros le entran a tiramos agua afuera y 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 saludos de nuevo esto se llama todo y directo como debe de ser el alfa en una nueva controversia bueno ya nosotros estamos acostumbrados a las controversias del alfa y ya hemos hablado y no solo nosotros mucha gente ha hablado de muchos medios de que el alfa tiene un afán un afán muy grande por llamar la atención y obviamente hace lo que sea con este propósito la última controversia si ustedes recuerdan fue la del bugatti y fue lo que pasó que un artista de puerto rico creo que era bad bonnie tenía previsto lanzar un disco y y y y con ese disco, él tenía un Bugatti ya hablado, lo tenía en mano ya para lanzar, conjuntamente con el disco, el Bugatti llama la atención con eso, porque ellos tienen su forma de llamar la atención eso se estila en el mundo urbano lo que pasa es que no es lo mismo de la manera que lo hace el Alfa, el caso es que el Alfa sabía que ya iban a venir esa estrategia de ese disco de Bud Bonny con el Bugatti y lo que él hizo fue que fue a una tienda, se sentó en un Bugatti y dijo el primer Bugatti a Santo Domingo porque ya él sabía que eso se iba a hacer viral y así mismo fue prácticamente alguna controversia muy fea porque esa gente de Puerto Rico entendieron que él quiso dañarle el lanzamiento del disco eso fue ya ustedes recuerdan ahora que fue lo que pasó en esta semana Nicky Jan que es muy amigo del Alfa tienen algunas colaboraciones juntos él lanzó algunas acusaciones al Alfa Nicky Jan hizo algunos videos tirándole al Alfa y bueno eso en primera instancia como que la gente se lo encontró un poco raro y hasta lo creyó porque él estaba como hablando poco mal del Alfa la gente decía pero si son tan amigos como es que esto pero después como todo nada queda oculto salió a relucir salió a la luz pública un fragmento de un nuevo disco una nueva colaboración del Alfa con Nicky Jan entonces ya ahí se desmontó todo y se supo que era que venía con una colaboración la gente no encontró raro porque Nicky Jan no es de eso él casi yo no habla mucho de así ni están ni esa es su no estilan ellos eso de estar haciendo tipo de controversias así para lanzar un disco sino estrategia pero bueno al final se supo que era una colaboración ellos estaban ayer precisamente estaban en la casa de Nicky Jan que dicho sea de paso un sitio muy malo ese sitio que se ve ahí en la casa donde vive Nicky Jan se ve un sitio como de mala muerte una cosa que no es un sitio bonito de Miami como hay tantos pero bueno el Alfa estaba ya en la casa de Nicky Jan y estaban haciendo lo que era un video live y hablando y cierta eso es como un video para hacer el lanzamiento de la colaboración que estamos hablando y mientras estaban en la cancha jugando baquebol y grabando se oyeron los disparos ta 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 se oyen en el video el Alfa se escucha cuando el Alfa dice están tiroteando hay un tiroteo cuidado entren que se yo y bueno yo le puse la secuencia primero de ese video donde ellos están jugando que hablan de que hay un tiroteo entren cuidado y entonces el Alfa dice oh mira son unos morenos cuidado luego de eso el Alfa sale a la calle y encuentra que su camioneta es una Roy Roy del 2020 estaba como con unos tiros y él dice mira le dispararon le hicieron cuatro disparos al vehículo de él entonces la gente todavía así no lo creía porque siempre uno piensa que el Alfa hace todo por llamar la atención ahora qué pasó que parece que ciertamente es así de que lo tirotearon al el vehículo del Alfa y entonces también le puso la secuencia porque al principio como le digo había muchas dudas pero quizás lo que despeja un poquito todas estas dudas de que eso sea cierto es que ahí estaba la policía investigando el Alfa no tiene tanto tiempo aquí en Estados Unidos pero si lo suficiente como para saber que aquí no se juega con eso y que fácilmente una mentira de él o un jueguito de eso fácilmente va para la cárcel y deportar entonces no creemos vamos a partir de ahí porque fíjense cuando hay un problema un crimen cuando hay una situación policial lo primero es que ellos después que arman todo el muñeco y que hacen las investigaciones ellos hacen una hipótesis y ellos parten de esa hipótesis de esa hipótesis para hacer las averiguaciones correspondientes entonces nosotros aquí tenemos que partir de la hipótesis de que es cierto eso de que eso no es por buscar sonido como pensábamos por lo que le dije por la secuencia que le puse de los videos jugando cuando él salió y después la policía investigando vamos a partir de que esto sea algo real de que al alfa le tirotearon el vehículo y entonces qué significa cuál es la verdad de esto no hay que ser un gran científico ni un investigador grandioso ni de primera línea para uno saber que esto le están mandando un mensaje al alfa y un mensaje muy delicado porque una cosa es que a usted lo amenacen que a usted le digan y otra cosa es cuando ya hay tiro de por medio y recuérdense que en Estados Unidos hay varios incluso artistas raperos principalmente que han sido asesinados incluso en su vehículo entonces ese es el mensaje yo creo que al mensaje le mandaron al alfa un mensaje muy subliminal que ojalá que se cuide señores ya nosotros le hemos dicho que el alfa tiene que bajarle el alfa no tiene realmente nosotros no vemos la necesidad que tiene el alfa de tener ese afán de llamar la atención porque el alfa si bien es cierto que no es un artista común porque él es muy trabajador sabe no es el hecho de usted ser grandioso lo que usted hace sino el asunto del negocio de cómo usted manejarse y el alfa sabe cómo manejarse por eso está donde está no es porque cante nada porque él no canta como canta Maluma o como canta Ozuna o como cantan otros pero sí sabe hacer su diligencia entonces un disco como La Mamá que dice eso La Mamá de la Mamá de la Mamá eso lo digo yo cualquiera la única diferencia es que el alfa sabe lo que está haciendo está donde debe de estar y tiene los números en YouTube en Spotify en Amazon en todo las plataformas digitales entonces el alfa no tiene necesidad de tener ese afán de llamar la atención y esto es algo muy delicado a mí no me cabe la menor duda la repito partiendo de la hipótesis de que eso es real porque no sabemos quizás después se descubre otra cosa ahora yo tengo que partir de que la hipótesis de que eso es real pues como le digo ahí estaba la policía investigando y por lo que vi de los videos no me parece que sea un montaje entonces partiendo de esa premisa de que es real esto es un mensaje que le han mandado al alfa tiene que cuidarse tiene que bajar de dos tiene que bajarle un poco porque la cosa ya está seria muy seria y imagínense él no estaba en el vehículo pero si hubiese estado en el vehículo fácilmente la noticia que estuviéramos dando ahora fuera otra así que vamos a seguir este caso de cerca vamos a seguir chequeando todas las informaciones que salen a la luz seguro que eso es en Estados Unidos y ellos van a encontrar siempre donde quiera hay cámara de video y eso seguro que van a encontrar quienes hicieron esto y van a van a despejar todas las dudas de por qué lo hicieron pero no hay ninguna duda desde mi punto de vista de que esto fue un mensaje al alfa de que se cuide porque la próxima no van a ser al vehículo sino a él ojalá que no sea así gracias por estar ahí esto se llama Duro y Directo un abrazo para todos